Somos el medio de comunicación de mayor referencia en el occidente de Nicaragua Informate en Radio Darío en los 89.3 FM en nuestro sitio web y las redes sociales Radio Darío renace de las cenizas, innova y se transforma en el contexto histórico por la libertad de prensa y expresión en Nicaragua Las noticias más importantes de la vida social, política y económica están aquí Hacemos la cobertura más completa desde el lugar de los hechos para llevarle a usted las noticias más importantes del acontecer nicaragüense Informate en www.radiodarío89.3.com y síguenos en Facebook, Youtube, Twitter e Instagram El reporte del Ministerio de Salud correspondiente a hoy lunes 27 de abril sobre la situación del coronavirus en Nicaragua Leído por Carlos Saenz, secretario general de esa institución, demoró 19 segundos Lo suficiente para que el representante de la salud dijera que en el país existen tres casos activos de COVID-19 El tiempo extra del comunicado fue adorno político Hasta ayer domingo, cada reporte del MinSA describía los casos activos y el número de personas en seguimiento Antes, aunque no especificaba el número de pruebas que realizaban por día, señalaba que lo hacían a personas que lo ameritaban Hoy lunes, Carlos Saenz dejó más dudas que respuestas Solo indicó que el país tiene tres casos activos y las personas con tacto en seguimiento son las que lo ameritaban Omitiendo los 15 dictados ayer domingo Reporte diario sobre COVID-19, lunes 27 de abril Casos activos, tres Personas con tacto en seguimiento Toda persona que lo amerite No tenemos transmisión local comunitaria En Nicaragua, el Comité Científico Multidisciplinario dijo tras conocer el anuncio del paciente número 13 con COVID-19 ayer domingo Que si las cifras oficiales se mantienen en 13 casos confirmados y existen 3 fallecidos Estamos hablando de una tasa de mortalidad del 23%, la más alta en el planeta Tierra Darío Noticias El jerarca católico de la ciudad de Matagalpa, Monseñor Rolando José Álvarez, se cuestionó el domingo en su homilía transmitida a través de redes sociales a quienes pretenden en el país impulsar un ambiente de normalidad entre la ciudadanía El obispo recordó a la población y a las autoridades gubernamentales que Nicaragua carga con dos crisis La primera, por el estallido social que tuvo como respuesta represión por parte del gobierno y la reciente, ocasionada por la pandemia del COVID-19 Nada está normal en Nicaragua, reconoció el obispo nicaragüense, lamentando que miles de personas se encuentran en el desempleo por la debacle económica que vive el país Nicaragua ya se encontraba en una crisis social, política y económica Y hoy se ha unido a esa crisis, una nueva crisis, la de la pandemia, la de la epidemia, la crisis sanitaria Que nos ha obligado a dejar todavía más aún una normalidad que efectivamente era aparente Nada está normal en Nicaragua Darío Noticias El gobierno de Nicaragua, a través de medios oficiales, ha compartido el anuncio del Centro de Ingeniería Genética y Biotecnología de Cuba quien ha informado que se encuentra en la fase de pruebas de una vacuna para fortalecer la inmunidad innata de las personas Para el periodista del medio independiente Cubanet, los anuncios de la utilización de estos medicamentos para incrementar las defensas no deben verse como la cura ante el coronavirus En Cuba se está dando la noticia que la empresa Mexol de salud pública asegura tener el medicamento contra el COVID-19 A ellos aseguran que el medicamento está en etapa de desarrollo, es un antirreto viral, Caletra que según la prensa cubana, ha mostrado efectividad en la cura de los casos de coronavirus Yo no dudo que haya o no mostrado algún tipo de efectividad en algunos casos, pero no es la cura y asegurar que es un medicamento contra el COVID-19 es un arma de doble filo porque están dando la noticia de que es un medicamento contra el COVID-19, pero no cura el COVID-19 y entonces ahí es donde tiene que haber una aclaración, la persona percibe, o sea, de que la población el oyente perciba de que no es la solución Darlo como solución es el mismo error que haber dado el interferón alfa 2B como un medicamento que solamente lo que hacen son medicamentos que generan mecanismos de acción antiviral pero no curan como tal la enfermedad Además de brindar amplios informes sobre el comportamiento del coronavirus en la isla tanto de los casos afectados en recuperación y fallecidos el gobierno cubano ha implementado medidas drásticas para hacer frente a la pandemia y aunque no todas dan resultados positivos, desde Cuba se ve con preocupación que en Nicaragua el gobierno no haya anunciado ninguna medida Propagación de epidemia se ha convertido en el delito de moda y cualquiera por tener un tapabocas un poco corrido ya puede ser multado incluso ya se han mostrado por la televisión casos de personas que han sido sancionadas a un año de prisión por no tener el nasobuco y que según ellos incurren el delito de propagación de epidemia Convocar como tal a manifestaciones como está ocurriendo en Nicaragua ese exceso de confianza viene de eso o sea, no va a pasar nada porque tenemos la seguridad de que nuestro hermano gobierno de Cuba tiene el medicamento no lo tiene o sea, te vas a enfermar te van a dar el medicamento en los estadios de la enfermedad van a ser quizás menos pero puedes morir y puedes haber contagio Hasta ahora Cuba ha reportado 1.389 casos confirmados 3.546 personas permanecen ingresadas por sospecha 522 personas recuperadas y 56 fallecidas Entre las medidas utilizadas por el gobierno para la contención de la pandemia ha sido la implementación de la cuarentena suspensión del transporte público la utilización obligatoria de medios de protección entre otros Darío Noticias Imágenes inéditas Miembros de distintas pandillas juntos en una misma celda Desde 2002 regía una separación estricta para evitar enfrentamientos hasta que este domingo el gobierno decidió tumbarla ignorando además las normas de higiene en esta pandemia Hemos tomado la decisión de mezclar y recluir en cada una de las celdas a los diferentes grupos de las estructuras criminales que tanto daño le están causando a este país No, este estado no se va a doblegar ante ninguna estructura terrorista El viernes se registraron 24 asesinatos la peor cifra diaria desde que Nayib Bukele asumió la presidencia hace 10 meses Acto seguido el gobierno respondió con mano dura en las cárceles Los expertos temen amotinamientos y asesinatos selectivos pero el presidente tiene la última palabra No van a ver ningún rayo del sol Va a pasar en encierro total 24 horas al día los 7 penales de seguridad y máxima que existen en este país Esto ha sido una orden generada por el presidente Nayib Bukele Nosotros estamos cumpliendo esa orden Órdenes que desde que Bukele decretó el estado de emergencia nacional el pasado 11 de marzo no pasan por el parlamento El sábado instauró el estado de emergencia en las cárceles y el domingo responsabilizó a las maras de la violencia creciente Bukele asegura vía Twitter que las maras aprovechan la pandemia para cometer más crímenes y declara los presidios en estado de emergencia para evitar que salgan órdenes al exterior Además autoriza el uso de la fuerza letal En otras palabras autoriza a disparar contra reclusos y o sospechosos Un nuevo capítulo de un presidente autoritario que en febrero ingresó con militares en el parlamento para obtener fondos para la seguridad El presidente tuitea y los militares cumplen órdenes Aunque la velocidad de reacción de su gobierno ha permitido hasta el momento contener la pandemia sus métodos ejecutivos levantan cada vez más críticas Darío Noticias